Hoy en 2 de junio son recordados los santos Marcelino y Pedro. El primero de estos dos santos mártires era un sacerdote muy estimado en Roma, y el segundo era un fervoroso cristiano que tenía el poder especial de expulsar demonios. Fueron llevados a prisión por los enemigos de la religión, pero en la cárcel se dedicaron a predicar con tal entusiasmo que lograron convertir al carcelero y a su mujer y a sus hijos, además de varios prisioneros que antes no eran creyentes. Disgustados por esto, los gobernantes les decretaron pena de muerte. A Marcelino y a Pedro los llevaron a un bosque llamado la Selva Negra, y allá los mataron cortándoles la cabeza y los sepultaron en el más profundo secreto, para que nadie supiera dónde estaban enterrados. Pero el verdugo, al ver lo santamente que habían muerto, se convirtió al cristianismo y contó dónde estaban sepultados. Y los cristianos fueron y sacaron los restos de los dos santos y les dieron honrosa sepultura. Después el emperador Constantino construyó una basílica sobre la tumba de los dos mártires, y quiso que en este sitio fuera sepultada su santa madre, Santa Elena. Las crónicas antiguas narran que ante los restos de los santos Marcelino y Pedro se obraron numerosos milagros, y que las gentes repetían, Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escuchad nuestros clamores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!